La batalla por el santuario acaba de empezar Para salvar a Atena de una flecha diabólica Deben atravesar los templos del Zodíaco Rápido, caballeros de Atena ¿Qué onda, banda? Les traemos el primer gameplay de... Los caballeros del Zodíaco Pero también les tenemos una mala noticia ¿Cuál? Este va a ser reseña Al menos de que ustedes, banda, nos pidan un capítulo especial Ya sea Santuario, Poseidón Hace tiempo en la era de los mitos Los dioses libraban guerras entre sí Para controlar la tierra Durante siglos, Atena, la diosa de la sabiduría y de la guerra Aparece para proteger la paz del mundo Algunos jóvenes que juraron servir a Atena Combatieron contra todos aquellos que amenazaban la tierra Eran conocidos como los caballeros, los guerreros de la esperanza Pero en la actualidad Pero en la actualidad, Atena renació y se avecina una guerra santa El patriarca, gobernador del santuario, trató de matar a Atena Cuando era un bebé, el caballero de oro, Ayoros de Sagitario, la salvó Ayoros intentó huir del santuario con Atena Pero el patriarca se ocupó de que lo tacharan de traidor Ayoros fue herido de muerte por sus perseguidores Entregó a Atena a Mitsumasa Kido, líder de la fundación Grande Durante los 13 años siguientes La encarnación de Atena se crió como Saori Kido, la nieta de Mitsumasa Al mismo tiempo, este formó a un grupo de jóvenes que se pasaron la vida entrenando Se convirtieron en caballeros para servir a Saori Tras combatir a los caballeros negros y a los caballeros de plata Los jóvenes asaltan el santuario Para deponer al patriarca y acabar con su plan de dominar al mundo en nombre de Atena Pero son atacados por sorpresa por el caballero Tremi de Sagitis Un asesino enviado por el patriarca Que dispara una flecha de oro La flecha penetró el pecho de Saori Poniendo su vida en grave peligro La flecha atravesará su corazón en 12 horas Solo el patriarca puede sacar la flecha de su cuerpo Así que hay que llegar hasta él antes de que sea tarde Deprisa, nobles caballeros de Atena Ya me corrigió Vitor de que esto no era una reseña sino un gameplay Para llegar al patriarca nuestros héroes Deben cruzar 12 templos protegidos por los caballeros de oro Deben apresurarse y no perder de vista el reloj de fuego que indica cuánto tiempo les queda El caballero de oro que protege su primer destino, el templo de Aries Es Mu que ha ayudado a Seiya y a los demás muchas veces en el pasado Ah sí, el templo de Aries No me extraña que el caballero de oro de Aries proteja este sitio Escucha Mu, Saori está en graves apuros Tenemos que llegar hasta el sumo sacerdote en 12 horas Lo siento, pero tenemos prisa Momento Hay que reparar sus armaduras No pueden enfrentarse a los caballeros de oro en ese estado Quédense en el templo de Aries hasta que estén en condiciones de desafiarlos Seiya, tienes que pedirle a Mu que repare sus armaduras Bien Te lo agradezco Mu Ah, Mu Lo siento Muchísimo La llama de Aries se apagó Ya perdimos una hora entera Hay que seguir Terminé Kiki La armadura Sí, Mu Vaya Mi armadura está llena de vida Casi la puedo oír respirar Ahora estamos listos para todo Gracias, Mu Mu, Kiki Espero que estén listos para vernos luchar Tengan Cuidado Los caballeros de oro son más fuertes de lo que creen ¿Y de dónde viene esa fuerza? Se preguntarán Proviene del poderoso núcleo de su cosmos ¿El núcleo de su cosmos? Sí La forma de cosmos definitiva Algo que supera los seis sentidos de los mortales El séptimo sentido En marcha Recuerden una cosa El poder de un caballero no depende de su armadura Lo que decide Las batallas Es el cosmos El que haga arder más cosmos Saldrá vencedor El segundo templo, el de Tauro Está resguardado por Aldebaran Un caballero cuya fortaleza no tiene igual Manda a Shiryu y a los demás por los aires Como si nada ¿Cómo te atreves a abrirte paso luchando hasta el templo de Tauro? Yo, Aldebaran de Tauro, te haré pagar cara a esta ofensa ¿Así luchas, Aldebaran? Esfuérzate Un poco Podría derrotarte fácilmente quedándome tal como estoy ahora No puedes vencerme No eres lo bastante fuerte ¡Qué fuerza! Debe de ser El temible toro dorado La banda, ahora sí regresé Yo también regresé Luis ¡Ew! ¿Qué fuerza? En las reseñas se subió desde el domingo Es como un tono de oro Sí, el domingo ya estaba ¡Dame tu fuerza, pedazo! ¿Qué tal lo sientes, Vitor? ¿Va a estar en la reseña, Vitor? ¿Va a estar en la reseña, Vitor? Es el efecto The Order, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ni siquiera Adopta una postura de lucha Sí, sí es el efecto The Order ¿Por qué es esto? No se puede esconder A Tito le está sufriendo una roberón de venta Esos brazos cruzados De verdad Son como la espada Del samurai Toma eso Bueno, hablando que ya se subió la reseña y ya la vió en el acento queee y esto es todas las bandas que grabamos todo en su caso y me pregunto es que el de la banda obviamente no se es perfecto la comparte ante maravilla definitivamente este es el auténtico poder sigues vivo veo que eres duro su energía es abrumadora no es cierto no es cierto ahhh no es cierto es la linea el pixel el pixel el no necesita mas el vita el lo conecto lo dije no lo necesitaba vita es que asi tiene que ser con arco drama jajajaja no me subestimes por ser un caballero de bronce no me subestimes por ser un caballero de bronce jajaja ABB es ataque Big Bang Babas Ahí dice ABB Nunca imaginé que los caballeros de oro fueran tan superiores Cómo voy a derrotar a este tipo Si me escucharon Saca la espada Tras desenvainarla La espada Pierde su poder Se convierte en Una espada de fuerte Para detener el gran cuerno debo Bloquear tu puño como bloquear una Espada antes de desenvainarla Ah es que supuestamente en el manga Este los Cascos originales de No tienes agallas Ah bueno, los caballeros de bronce No tenían casco Entonces este Lo detendré con mi PUÑO METEÓRICO Escuché bien No lo puedo creer Puño meteórico si Este Ah que me creé Ah no tenían casco, tenían las otras armaduras Entonces Ajá la tiara y todas las armaduras Entonces los diseñadores del anime Pusieron armaduras totalmente diferentes Y a todos le pusieron su casquito de acuerdo a su armadura Pegaso tiene un caballo Un dragón Andromeda un casquito Y a yoga Y a yoga no le pusieron casquito si no iba a tener un pato ahí en la cabeza Si Ah El puño delante de pegado No me separaba así ¡Ah mira! ¡Ah mira! ¡Ahí está! 1. Imposible. El súbito choque. El rojo le hizo elevar su cosmos. Sí. Esta vez está soplante. Está chidita, va. Hay unos pasos que si no me toques. A ver, ¿qué es lo que se va a hacer? En este momento, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Y está despertando. Páneoslo, páneoslo. Páneoslo. Ahí está. Ya. Ya. No, 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 no. ¡No puedo mover la chinga! ¡No puedo mover la chinga! ¡No! ¡Vacun! ¡Vacun! Es que de dichas de Cosmos, ¿qué sabe? Yo soy de Batman Oye, pero que sonido ya le preguntaste a... a Luis en la reseña de cómo... ¿Qué le pareció el doblaje? ¡No lo sé! ¡Ay, no! El Cosmos de Seiya se está expandiendo Crece al ser golpeado y derribado Si sigue creciendo así podría llegar a ser más poderoso que los doce caballeros de oro ¿Cómo? ¡Su Cosmos desapareció! ¡Aquí está, Lebaran! ¡Agarraré ese cuerno como prometí! ¿Qué? ¿Qué te parece, Aldebaran? Partí tu cuerno de oro ¿Como dije que haría? ¿Vas a ser un buen perdedor y admitir la derrota? ¿O tendré que romperte el otro cuerno? ¡Bah! ¡Está bien, Seiya! ¡Me ganaste! ¡Eres el primero en romper un cuerno de Tauro! ¡Adelante, Seiya! ¡Puedes pasar por el Templo de Tauro! ¡Pero no creas que será tan fácil con el resto de los templos! ¡No subestimes a los Caballeros de Oro! ¡Si! ¡Lo sé! ¡He aprendido todo sobre los Caballeros de Oro! ¡Si! ¡Apulsa! ¡Pausa! 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 Allí se ven atrapados en una ilusión Da igual cuanto busquen la salida Siempre vuelven a aparecer en la entrada Se dividen en dos Yoga y Sean buscan juntos Ese debe ser el caballero de oro de Géminis Casi no noto su presencia Da la sensación de ser un fantasma Me pregunto si el laberinto de la casa de Géminis ¡Vera, Yoga! ¡Déjame! ¡Debo vencerlo! Seiya nos salvó en el templo Ahora es mi turno ¡Defiéndete, caballero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, gente! ¡A lucha! ¡Uf! ¡Yoga! ¡Espera! ¡Es algo extraño! ¡Tranquilo! ¡A nillo con somante! ¡Con muchos trucos que intente! ¡Mi corno los congela a todos! ¡No, no, no! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Me está metiendo Géminis? Géminis Me mandó la chingada Pues así tiene que ser en la historia, ¿no? A ver, polvo de diamantes Está chidito como cuando colga de dentro del mundo Me voy a dar el hit en la reseña Me estoy perdiendo Me estoy perdiendo ¿Eh? Creo que me van a matar Pues así tiene que ser, ¿no? Ganas o pierdas Aquí nos vamos Ay, mi favor La onda es que Y vean historia Si no ven historia ¿Por qué no? Ahí les reclaman Tienen que estar jugando ahorita Me da igual Me da igual Aquí, prueba el poder ¡Oh, oh, oh! ¡Solo deberás bajar la guardia! ¡Míjame! 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 ¡No! 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 ¡Aaah! 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 Vale la pena Vale la pena Pues Vitor se fue el veterinario a otra dimensión Sale banda, ya saben, nos comparten Nos dan like Díganos De hecho eso es lo que pasa cuando me desaparezco Y rendirte Me mandan A otra dimensión Este... ¿Ya se fue? ¿Qué onda? Le dan like a todos Ah, sí, nos dicen qué saga quieren ver Ajá, así que seguimos con... Y le dejamos en drama ¿Revivió o no? Y ahí dice que no ¡Los vemos banda! Suscríbanse y dejan sus comentarios Y también en... Sí, suscríbanse y comenten ¡Los vemos banda!